¿Se puede? Hola compañeras, ahí viene un tren. Son las 13.55. Dicen que es metalero. ¿Viene bien, querido? ¿No está bien la cubeta? La del agua. ¿Viene bien, querido? 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 ¡Suscríbete! 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 El estilo fue una bolsa de puros hielitos que les íbamos a dar. Se desgafaron. Ya fue todo, compañeras. Bendito Dios, si se logró apoyar. Miren, nomás, Dios quedó la ropa. Ya fue ya, verdad? Ya llegó a su fin de tres, compañeras. La escuro, como tres.